de mañana Vamos a ver como se ha manejado el pueblo y el deporte Ojalá y haya una propuesta para el deporte del partido que gane Buenos días Amado, buenos días Carolina, Julio Buenos días Gigante Buen día, Sócrates Buenos días hermano En el día de hoy muchas informaciones deportivas señores Pues en el día de ayer el equipo de Gigante del Cibao derrotó al equipo de las Estrellas Orientales en partido celebrado aquí en el Estadio Julián Javier Eso es un juego ganado vestido de pelotero Con marcador de 8 carreras por 5 Un partido donde la defensa no se vio nada bien por parte del conjunto de casas Bueno, claro, es algo que representa doble para mí porque ya que soy de aquí de la ciudad el equipo se lo merece Esa fanaticada que nos ha apoyado es algo sumamente emocionante David, ¿qué ha cambiado del tercer juego en adelante? En la tónica los dos primeros partidos ganaron dos equipos como visitantes sin embargo luego de ahí todo el mundo ha ganado su casa Bueno, creo que la serie se ha dado como se percibía Ha sido una serie muy difícil Los equipos cada día se han ido a los agudes hacen nueva estrategia tanto ofensiva como defensiva y creo que la serie va a ser así Vamos a seguir jugando igual y nada cambiará ¿Y qué te parece el equipo? Ellos son favoritos en el papel sin embargo se ha jugado con el corazón por parte de Indios Bueno, sí, yo gracias a Dios en las tres finales que he participado en la Liga Nacional los otros equipos son favoritos eso es algo que nos motiva más ahora estamos a punto de una victoria para conseguir la corona y gracias a Dios estamos trabajando bien en equipo Te vuelvo al tema de la ciudad ¿Cómo te sientes? En San Francisco Señores, ahí estuvo el dirigente David Díaz agradeciendo el apoyo a los fanáticos en todos los encuentros de la serie final ha sido un lleno total a favor de nuestro conjunto obviamente la ciudad ha respondido como una asistencia digna de una final de verdad y sobre todo una final de tanto nivel contra un equipo tan competitivo como el conjunto de metros de Santiago Ya por último decir que se sigue desarrollando con éxito el torneo de baloncesto U14 que fue inaugurado el pasado fin de semana por la asociación de baloncesto donde en tres partidos celebrados en el día de ayer en el club San Martín de Porres pues el equipo de los Rieles derrotó 46-43 al Juan Pablo Duarte en ese encuentro y Máximo Gómez se impuso 54-22 al club Gregorio Luperón y la escuela David Díaz derrotó a Zenoví 37-33 siendo esa pues la jornada dominical en el día de ayer ya la próxima jornada será el día 2 de noviembre cuando se vuelve a jugar este torneo U14 que se está celebrando en San Francisco de Macorís en esta categoría y que ya luego el próximo paso es conformar el equipo que va a representar la ciudad en las eliminatorias nacionales que ya fue anunciado por la Federación Dominicana de Baloncesto la FEDOMBAL así es que éxito para todos los que están participando y que la asociación pueda conformar una buena selección de esos niños de 14 por debajo de 14 años que están participando en este importante torneo mi gente es todo lo que tenemos en deporte en el día de hoy en este lunes aquí en la mejor propuesta matutina por supuesto es de mañana bien gracias a ti Tony por las informaciones deportivas de mañana